Sergio y Nicho, y Nicho que vamos a cantar la canción Nicho y mi compa Sergio Levario de los Ciclones del Norte ¿Dónde está? Por ahí está Ah, no llega Sergio Aquí está poniendo ese gel antibacteriano, los dos vocalistas de Ciclones del Norte Esta canción a la que grabamos juntos Se juntaron en un barrio de un casino popular Los Ciclones Llamado a Desarrollo Urbano Ahí le tenemos Bienvenido a Nicho Narrea, Sergio Levario de los Ciclones del Norte ¿Cómo anda Nicho? ¿Cómo anda mi Sergio? ¿No me dejaron? Sí, sí, los dos ¿Cómo estamos mi gente? Aquí estamos Ciclones del Norte por aquí Aquí unidos en esta contingencia Esta contingencia, sí, claro que sí Ahí le recomendamos a todos, quédense casita, escuchen la radio Y escuchen ahorita la transmisión de aquí de Chullón y su niebre norteña A todos los señores de nuestro amigo Chullón Aquí estamos, a todos los compañeros músicos Aquí estamos agradeciéndoles a nuestros amigos de Chullón La invitación para que si todos los de Norte estuviéramos por ahí en ese En esa grabación de nuestro amigo Chullón Y la libra norteña Así que vamos a cantarles ese bonito tema que hicimos Ahí duendo con nuestro amigo Chullón La bola de picudos, compadre Ahí para que abran pista ahí desde casita, compadre Se llama la bola de picudos, ¿entendés? Ahí le ponen al menor de la mesa Sabarcito, sabarcito Se juntaron en un barrio de un partido popular Los muchachos más picudos de toda la mesa Los chicos en la bola comenzaron a gritar Y la armaron, pero en grande Y empezaron a pelear Era macho, un copiandero Y ese mentado fue su Era mierda sin vergüenzas En fin de suyo, todas Los rivales de al raro También se dejó el bailador Y el chullón, con pocos Que salió mi corredor Se juntaron en un barrio de un partido así no popular Los muchachos más picudos de toda la mesa Todos juntos en la bola comenzaron a gritar Y la armaron, pero en grande Y empezaron a pelear Era macho, el cumbiamero Y ese mentado y juez Era hierro sin vergüenzas Era inquiñas y otro más Los rivales que era el ronro También se dejó el bailador El muñeco y el patotas Que salió mi corredor Era macho, el cumbiamero Y ese mentado y juez Era hierro sin vergüenzas Que de veinte ollas y otros más Los rivales que era el ronro También se dejó el bailador El muñeco y el patotas Que salió mi corredor Conchillón y Cinebra Norte Y que no lo canse Mi Cinebra Norte De ganar Ahora bendecidos Aquí con Chillón y Cinebra Norte Ciclón de Norte Por aquí Vinimos a acompañarlos Recuerden mis amigos Quédense en casita Quédense en casa Por favor Vamos a seguir echando la mano A toda la gente De la ciudadanía De aquí de Chihuahua Para eso son esta clase de eventos Para que usted los disfrute En su casa Ahora le tocó a nuestro amigo Chuyón Chavarría Y la liebre Norteña Mi primo Muchas gracias Muchas gracias Sergio y Dicho Y ahorita viene la otra Ahorita vamos Ya nomás nos queda Por ahí Nuestro amigo Chapito de la devastación Norteña Los cuerpos Desde casita Los cuerpos desde casita Vamos a darle fuerte aplauso Y le pago Y le pago Y este chapito Volvimos otra vez a las estaturas Y este chapito Es de los de los más picosos Díganme que a mí me da mucha carrilla Que me quiere mucho Se me hace Dele pinón 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 No es pinón No es pinón Vamos a bañar Ya está Ya está A ver A ver Vamos a buscar El micrófono por ahí Mi compa Pablo Súbele 20 pesitos A este 20 pesitos A mi volumen Muchachos Muchas gracias Gracias Por tener ese detalle Con todas las anupaciones Todos los cantantes Como dices No fue posible estar todos Pero este Qué bonito detalle Juntar a toda El gremio de la música De aquí de Chihuahua A todos los cantantes Que han estado aquí En este escenario Con el fin Único de entretener Un poquito A todas las familias Que están ahorita Con un poco de miedo Están resguardadas Ahí en casita Pues a todas las familias Muchas gracias Por estar ahorita aquí También agradecer A todos los medios Que están también Tomándose la molestia Estar por aquí Con todos nosotros Y el agradecimiento Para todos ustedes Yo creo que la gente Debe saber algo muy importante Ahí en casita Que ya con esta contingencia Que les quede claro Que sin música No hay vida Que sin música No hay diversión Que los músicos Somos parte Fundamental Para alimentar El alma Así es La música No es para competir Es para compartir Y creo que En esta ocasión Se está tomando En cuenta todo eso Todas las agrupaciones Estamos compartiendo Aquí y conviviendo Con un fin De alegrar ahí En casita A toda la gente Así es Vamos a proceder Con esta canción Que grabamos juntos Aquí Nuestro amigo Chapito De Bastación Orteña Hay para todas las mujeres Hay que pegarles Pero con el corazón Dice más ameno Viraya Hay no más El favorzote El chullón Y la nieve Hay no más Tiquititas Y todos al suelo Al para los peos Atragamos En este diario Hay que pegarle A la mujer Para que sepan ¿Quién es el hombre? Las templas Quieren adueñarse Del poder Y que nos manden No tiene nombre Trabajar la mujer Y pegado El pantalón Y al marido Y al marido Y al marido No trae Y al marido Y al marido Hay que pegarle El pantalón Y al marido Y al marido Y al marido Y al marido Hay que pegarle Hay que pegarle De ser igual que un niño Hay que pegarle A la mujer Hay que pegarle Hay que pegarle A la mujer Hay que pegarle A la mujer Con el cariño Hay que pegarle Hay que pegarle Hay que pegarle ¿Cómo van a poner Dentro de 10 años? Bueno, pues no entiendo yo Pero bueno Hay que seguir Protocolos de seguridad Comparen Y a ver Desmontea el micrófono Por favor Pablo Vamos a invitarle A la receta Que nos veis Desde la casa Pues que si Está bailando ahí Un videíto Y nos la etiqueta Ahí a la página De Chuyón Claro que sí Seguro Lo que están haciendo ahorita Hay ahorita Que terminemos De transmisión Vamos a estar ahí Checando su Su baile Cuando se ve En la vida En orqueña E invitados Y vamos a darle Like Vamos a darle Like De la página De Chuyón Vamos a rotar Ahora ya Acabamos Vámonos con un dueto Ahora con nuestro Tremendísimo Jairo Ah Jairo Es que también Es parte de los duetos Es parte de los duetos De mi papá Jairo Con un mundo Popurrí Que le hicimos Honor a la madre De todas las bandas Fíjate que ese Popurrí Nos lo han pedido Mucho por las redes sociales La gente puede comunicarse Tenemos una de contrataciones 6, 14, 5 5, 54 29, 73 Y la da 6, 14, 2, 44 34, 00 Chuyón y la Liebre Norteña Estamos disponibles Para sus eventos Ahí puede contactarnos O póngale nada más Ahí en el En el famosísimo Y bendito Sangogle Chuyón y la Liebre Norteña Y ahí le van a mandar Todo Todo lo relacionado Con videos Canciones Información Página de Facebook Spotify Amazon Puede buscarnos Ahí encuentran nuestras canciones Y en nuestra línea directa Se las repito 6, 14, 5, 54 29, 73 Y 6, 14, 2, 44 34, 00 Y vámonos con el Popurrí De el recodo Chuyón Padre Pes Bienvenido a mi Ya te pusiste Fierro Y tú también Y dice que la parte Del opener Atrás Se puso Para ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ¿Qué tenemos? A ver Vamos a proceder Ahora Este bonito duendo Que hicimos aquí Internamente Con nuestro amigo Cairo Con su voz Él grabó La gitanía Y dejó por ahí ¿Cómo iban a saber Del Popurrí del recodo? Se llama Popurrí del recodo Dice mi copa Dice ¡Suscríbete! 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 Dejándome solo triste sí de tu amor Me clavaste un puñal que acabó mi vida Lo clavaste en tu espalda pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber que yo no me quería? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber que yo no me quería? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? Igual que el primer día ¡Vamos a cantar los de Casi Comisión! 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 Pasaron los meses, los días, los años Y aquella esperanza de volver Y a ti no hay tristeza, ya todo ha cambiado Ya que no me importa si piensa, Bolivia Voy a la cantina, a tomar y tendría Por echar un grito y de gusto calentar Y dándole gracias a la guitarra Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Y vamos a cantar los gritos de casita, venga Y vamos a cantar los gritos de casita, venga Y vamos a cantar los gritos de casita, venga Y vamos a cantar los gritos de casita, venga Trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de visión Desde que tú llegaste, me enamoraste con puro amor Hoy quiero confesarte que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú En su casita, venga El aplauso para Jairo Loya Vamos a crear un duete interno que hicimos aquí, compadre Ahora vamos a cantar acá el diario